Que Melanie y Geraldine, sin ser alumnas del preuniversitario Francisco Vicente Aguilera de Bayamo, se reencuentren en el centro, tiene que ver con el sentido de competencias para elevar capacidades y los resultados en concursos. He participado desde la primaria en varios concursos de español. En la primaria llegué a nivel nacional, en la secundaria también, y ahora en el preuniversitario, que estoy en 11 grado. Yo participé en el concurso nacional y obtuve la medalla de bronce. Primero que nada fue una noticia muy agradable, que me dio mucha felicidad, y también significa un gran compromiso para el próximo concurso lograr un mayor resultado. Este preuniversitario urbano en la provincia es el de mayor cantidad de medallas obtenidas en concursos de las 37 conquistadas en el actual curso, resultado superior al pasado año. Es un curso corto, se caracteriza por el paso de una pandemia que no nos permitió de manera sistemática trabajar el concurso, pero se realizó un esfuerzo grande en la etapa que pudimos, y se logró aglutinar un grupo importante de talento, en el cual se invirtió mucho, y se han logrado resultados satisfactorios. Hoy se presentaron al concurso nacional 90 estudiantes, de ellos 37 alcanzan medallas, y de esos 37 que alcanzan medallas, 8 van para la preselección nacional. Me gustaría decir que en la preselección nacional se preparan los estudiantes ya para eventos internacionales. El espacio del aula para construir los conocimientos se revela como decisivo. Hay algo que para mí es importante, que es el compromiso que los estudiantes establecen con uno, que hacen y me obligan a multiplicar mis compromisos y mis esfuerzos. Cuando los estudiantes se comprometen y cuando los estudiantes asumen actitudes como las que asumieron los muchachos que estuvieron conmigo en el concurso, eso obliga a uno y hace que uno multiplique los esfuerzos para poder corresponder a ese compromiso de los estudiantes. Ha sido un poquito difícil porque siempre hay que esforzarse más, porque es una preparación extra, pero nos han ido preparando bastante aquí en la escuela, tuvimos unos turnos de clases aparte, de preparaciones para concursos, como casi siempre se hace. El profesor nos dio mucho seguimiento en la misma casa, el apoyo de la familia, que nunca lo han dejado de hacer, es algo bastante importante. Desde la misma clase se le va dando salida a estos estudiantes que uno va detectando a través de los propios ejercicios diferenciadores que uno va poniendo, es decir, porque uno va teniendo ya una visión de aquellos estudiantes que previamente van despuntando, entonces esos estudiantes que uno ya detecta como talentos en tiempo extra, se les va dando una preparación para que ellos vayan nivelando con vista a los concursos a nivel de base y luego esos estudiantes que se presenten al concurso a nivel de base, que adquieren, es decir, los primeros lugares, se les continúa dando una preparatoria con vista al concurso municipal y posteriormente van aumentando en la escala, concurso provincial, concurso nacional. Más allá de obtener los premios y garantías para el ingreso a carreras universitarias, competir en concursos es un recurso didáctico para abrazar los conocimientos. Teresa Armesto en directo.